... Terminó esta semana el juicio más importante en la historia del Perú y sin duda un hito trascendental en la justicia mundial. Pero al pequeño Marco en realidad no le importa mucho. Él, como todas las tardes, está más preocupado por jugar con sus vecinos sobre esas mismas losetas rojas que hace 18 años, mucho antes de que él naciera, se tiñeron con la sangre de 15 cuerpos acribillados. ¿Esa pollada de dónde fue? Acá. Acá mismo fue la pollada. Ahora ustedes están jugando fútbol. ¿Y quién murió en esa pollada? Varios personas. Una vez hicieron acá. Los niños que estaban batiendo murieron porque vinieron los señores y los mataron. ¿Tú qué edad tienes? Nueve. ¿Tú tienes nueve? El chiquito como yo tenía ocho. ¿Quién tiene ocho acá? Ella, ella. ¿Tú tienes ocho años? Sí, ella, ella. Es totalmente falso que yo haya tomado conocimiento de la existencia del Grupo Colina. Y mucho menos que haya autorizado operaciones de aniquilamiento de este mismo grupo. La política del bacalao, igual que en esa campaña de 1990. Así lo consideró la sala que encabezó César San Martín al determinar la condena. Para ellos, el gobierno de Fujimori ocultó deliberadamente frente a las cámaras lo que ocurría detrás de ellas. La política oficial frente a la política en las sombras. Esas órdenes a la espalda de la ley que el expresidente negó en todo el proceso, pero que según los jueces estaban más que probadas. ¡Maldito asesino! ¡Maldito devuélveme a mi hijo! Si la posición de la defensa hubiera tenido un cierto grado de reconocimiento de los crímenes, es probable que la sentencia pobre incluya algunos atenuantes. Pero por supuesto, el Código Penal establece que uno de los elementos que va a tener en consideración el juzgador al momento de graduar la pena es el arrepentimiento del autor. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Declaro formalmente clausurado este juicio oral. ¡Libertad, libertad Fujimori! ¡Libertad Fujimori! Fujimori debe estar cerrado, porque ha cometido muchas injusticias. Está bien Fujimori, debe estar de acuerdo con la sentencia. ¿Y usted no está de acuerdo con la sentencia? Porque vamos a volver ahora a los apagones, va a haber cola ahora de nuevo a los cinco de la mañana. ¿Montesinos ha gobernado al Perú? No, Fujimori. Fujimori no ha gobernado, ha gobernado Montesinos. ¡Piense! Él debe ser libre, porque por él no hay terrorismo, y ahora andamos libres. ¡Que se haga libre! Sobre la sentencia. Está bien la sentencia, se ha ditado. Está muy bien, sí. Muy bien. Inclusive ha decidido ser más. Los ecos de esa polémica inevitable, cuando se habla de un expresidente todavía popular, han ingresado también al 840 del Girón Huanta, en Barrios Altos. Aquí, en donde juega Marco con sus amiguitos, y donde se produjo una de las dos masacres por las que le dieron 25 años a Alberto Fujimori. ¿Usted sí sabe lo que pasó aquí en este solar? No, 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 no sé. Cuando escucha sobre la matanza de Barrios Altos, no sabía que había sido acá. No, sí, ya sé, pero como que no le presté tanta atención. No le presté tanta atención. Sí, sí. ¿Y quedan vecinos de esa época? Creo que sí, de la entrada y del fondo. La vida ha continuado en este lugar, aunque todo se mantenga patéticamente igual al día de la matanza. Las mismas paredes apenas en pie, los balcones picados, la pobreza en cada rincón. La mitad de mí que ha muerto bastante gente inocente, ¿no? Pero dentro de esa gente inocente, también hay gente que ha sido terrorista. Esa es la verdad. Aunque el asesinato es un delito igual condenable, varios vecinos de este solar que vivieron durante esos años no comparten tal vez la más polémica de las afirmaciones de la sentencia contra Fujimori. Las 29 víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no estaban vinculadas a las acciones terroristas de Sendero Luminoso. ¿Y es como dice la... ...como que no era a Fujimori que eran terroristas? ¿Qué había indicado? ¿Qué había indicado? Ah, pero no eran que vivían, ¿no? ¿Dónde eran indicados? A mí me quedo seguro si era... ...me había que ayudar a ellos, pero... ...si era desconocido y que se puede pensar. Realmente fue así. Entonces, ¿cómo pueden denegar eso, no? Cuando leía a la secretaria decía, aprobado, aprobado. Cuando le estaba a entender que acá no había... Buenas noches. Hemos recibido hace pocas horas el testimonio de una persona conocida, un sociólogo, que estudió en la Universidad de La Cantuta en los años en que el senderismo prácticamente se enseñoreó en esa universidad. Y me llamó indignado, en realidad, con la expresión del tribunal en el sentido de que los estudiantes y el profesor asesinados por el Grupo Colina no eran senderistas. Me decía él que, bueno, él ha sido dirigente estudiante en esa universidad, dirigente de la Federación, hasta el año 87, en que ya la Federación prácticamente dejó de existir, porque el sendero tomó el control total de la universidad. Pero hasta ese momento, el grupo de los que no eran senderistas eran de izquierda. Él formaba parte de un grupo de izquierda que se llamaba Juventud Mariateísta, me parece. Eran del PUM y era un grupo que de alguna manera le hacía la resistencia, contenía el avance de sendero dentro de la Universidad de La Cantuta. Pues él me dice que ellos lucharon contra estos que luego fueron lamentablemente asesinados. O sea, que ellos saben perfectamente quiénes eran. Respecto del profesor, me dijo Hugo Muñoz, es un guantino, perteneció a un organismo de sendero luminoso en Guanta y en Guamanga. Fue uno de los reclutados por Aymedel Guzmán en Guamanga y fue destacado precisamente a La Cantuta. Era un hombre, me dijo yo, he tomado café con él en la universidad. Él no ocultaba su inclinación senderista. Andaba incluso con un camisón de esos maoístas, ¿no es cierto? Y de los estudiantes me dijo que por lo menos seis eran senderistas. Me habló específicamente del caso de Ortiz, el hermano de Gisela Ortiz. Dice que lo conoció personalmente cuando ingresó a la universidad. Esta persona recuerda que fue, me parece, el año 86 y era un chico sano, normal, pero la propaganda, el trabajo político de sendero en la universidad de La Cantuta era tan fuerte que terminó captando a este chico Ortiz que pasó de la noche a la mañana de ser amigo de esta persona que me llamó a odiarlo. Me dijo, me empezó a odiar. Y me contó específicamente un episodio, una marcha organizada por este grupo de la juventud mayateguista, por la federación, por una movilización exigiendo más rentas para la universidad, movilización contra la cual estaba Sendero Luminoso. Y en un momento en que esta persona estaba con el micro hablando, este micro le fue arrebatado por un grupo de senderistas. Entre ellos estaba este Ortiz, me dijo. Y había también otros de los que lamentablemente, desgraciadamente, después fueron cruelmente asesinados por el grupo Colina. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que el tribunal sea pronunciado en el sentido de que no son senderistas? ¿Pero qué significa esto? Ricardo Usera, en su libro El Muerte en el Pentagonito, que es un libro que fue escrito luego de una investigación de siete años, en la que entrevistó a más de 150 militares y senderistas, dice, nunca se comprobó que las víctimas contribuyeron al atentado, aunque al atentado de Tarata, ¿no? Se suponía que esto fue una represalia por lo de Tarata. Nunca se comprobó que las víctimas contribuyeron al atentado, aunque la filiación senderista de varios de ellos era más o menos evidente. Claro, más o menos evidente. Luego señala respecto del profesor Muñoz. Dice, el corpulento Muñoz fue separado inicialmente del grupo de detenidos. Esto ya estaba relatando el momento en que fueron asesinados por el grupo Colina. Desde los años 60, el profesor había estado vinculado a Sendero Luminoso. Con su primera mujer, la senderista Nilda Atanasio, viajó a China Popular en 1979. Y en los 80, luego de la separación entre ambos, continuó vinculado a la facción marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, en la cantuta. Entonces, esto está claramente señalado en el libro de Uceda. Es más, Uceda señala que luego del atentado de Tarata, dice, aquí Fujimori observó por televisión las sangrentas escenas de inmigrantes y dirigió una reunión con jefes militares y policiales. La prioridad quedó establecida desde el comienzo, capturar cuanto antes a los autores del atentado. Dice más adelante Uceda. El general Hermosa ordenó a Martín, Martín Rivas, detener a los militantes y entrevistas en la universidad. El operativo concluyó con el asesinato de nueve estudiantes y un profesor. Nunca se... bueno, ahí es donde habla de que... O sea que la orden, según este libro, fue la detención. Dice, sin embargo, algo relevante ocurrió en estos escalones, que las líneas siguientes revelarán por primera vez. Cuando el mayor Enrique Martín inició su operativo en la cantuta, no tenía órdenes de ejecutar a los detenidos. El general Hermosa había hablado con el comandante, etc. El coronel Federico Navarro dio claramente la instrucción de que el hijo del tío ha ordenado capturar a unos angelitos que participaron en lo de Tarata. Sosa preguntó luego a Navarro si habría que ejecutar a los detenidos. Navarro respondió que no, hay que detener los intervalos y llevarlos a cuartel La Pólogra. Martín está coordinando esto. En fin, este es un tema distinto. Pero el hecho es que llama sumamente la atención que el tribunal haya convertido prácticamente en mártires de la democracia a estas personas que efectivamente fueron asesinadas de la manera más cruel, más besánica, pero no eran mártires de la democracia. Al parecer, por lo menos cinco o seis de ellos, según esta persona que me llamó por teléfono y me dijo, además, hace poco nos reunimos diez de los que estudiamos en la Cantuta en esa época, que formaban parte de ese grupo de juventud mediatorista que se enfrentaba a Sendero. Y los diez, dijimos, reconocimos a por lo menos seis de los grupos, de los miembros de esos nueve estudiantes asesinados como senderistas. Y ahora resulta que son mártires de la democracia. Por favor, ¿qué es lo que está pasando?